Danilo por favor, yo voy a presentarme a Romy ¡Ayuda a Bromino por favor! ¡Ven a un talía! ¡No, no mami! ¡Tanía! ¡Ven a acercarse! ¡Ven! ¡ μ paddle! ¡Romy! ¡Mym any of you! ¡Oiga! 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 ¡culpa! ¡ póngala! ¡Lini, desayale! Rami, Rami, no te va a pegar, Rami, no te va a pegar, Rami, 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 Rami.